Debido a la escalada de acontecimientos trágicos en Ucrania, me siento en la obligación de hacer este vídeo, exponiendo los puntos básicos que definen la visión que los manifestantes tienen sobre sí mismos. Será entonces esta una información que complete a la de mi anterior vídeo, en el que hablaba sobre la historia de Ucrania, en qué forma ésta había moldeado la actual división del país y, sobre todo, en qué juego macabro de alianzas habían caído los ucranianos. Se trataba también de hacer un vídeo dando mis opiniones personales, conclusiones a las que había llegado y con las que la gente podía estar más o menos de acuerdo. Pero hoy voy a tratar de dejar un poco de lado mis conclusiones y voy a acercaros a las opiniones de los manifestantes, para que así todos vosotros tengáis más información y podáis sacar vuestras propias conclusiones. Empecemos entonces a exponer el pensamiento de la protesta. Punto 1. La gente lucha por sus derechos y no por la Unión Europea. Si bien empezaron basándose en una petición de acercamiento a la Unión Europea, ahora mismo podemos afirmar que los manifestantes no demandan un gobierno pro-Unión. La suspensión del acuerdo con la Unión Europea, más la disolución de los manifestantes a manos de las fuerzas especiales, fue lo que prendió la mecha de la ira. Si bien al principio eran unas protestas no demasiado virulentas, la actuación de la policía especial, conocida como Berkut, provocó la ira de cientos de miles de personas y finalmente acabó por sacar a las calles a muchísima más gente de la que había en un principio. Lo que empezó siendo un movimiento de estudiantes pro-occidente se transformó de forma veloz en violentos disturbios antigubernamentales, demandando desde ese momento la dimisión de la alta esfera política, de Yanukovych, del primer ministro y del ministro del interior. En esta violencia contra la autoridad influye mucho la alta corrupción, la falta de justicia y la arbitrariedad de la policía a la hora de impartirla. Los nacionalistas se hicieron rápidamente con la situación, dada la inacción de la oposición liberal pro-occidente. La gente está tan cansada y tan desesperada que busca soluciones rápidas, y la respuesta radical de Esboboda se ha ganado la simpatía de la mayoría de los que están en las calles. A título personal os diré que aquí tenemos un claro caso en el que la acción brutal y arbitraria de la policía no solo no ha eliminado la protesta, sino que la ha transformado en un movimiento mucho más radical y peligroso para el sistema que mueve a esas fuerzas del orden. Punto 2. El objetivo de la protesta es el presidente Yanukovych. Como he comentado con anterioridad, su pésima gestión de la crisis ha encendido los ánimos de muchos ucranianos. Los ucranianos demandan a toda costa su salida del poder, haciendo que la negociación se encuentre en estos momentos totalmente paralizada. Hay que recordar que fue elegido en unas elecciones limpias, y que durante su mandato se encarceló a la anterior primera ministra, Yulia Chimoshenko. Punto 3. Muchos ucranianos están cabreados por el poder que tiene la familia. La familia es una estructura de poder informal, la cual consiste en oficiales cercanos al presidente. Tienen una gran responsabilidad en el rumbo económico de Ucrania, y controlan directamente algunos de los sectores más rentables de la economía. Este grupo persigue además el control de los medios de comunicación, en los que ha invertido muchos cientos de millones de dólares. De esta forma, la mayoría de emisoras evitan la confrontación con las autoridades, siendo Internet la única fuente de noticias fiable. Pero incluso la red tiene problemas, pues se ha aprobado una ley que permite la censura rápida de contenidos. Además, la fortuna del hijo del presidente Yanukovych se ha triplicado en los últimos años, llegando hasta la cifra de los 510 millones de dólares, sin que nadie se explique de qué forma se ha podido enriquecer tanto. Punto 4. Ucrania tiene un fuerte poder vertical. En la era Yanukovych, el país ha pasado de ser una república parlamentaria a ser un sistema presidencialista. Ha construido una gran cadena de mando, donde todas las estructuras de poder, agencias recaudadoras y tribunales están subordinados a su voluntad. Usa esto no solo para socavar a sus rivales, sino también para beneficiar a sus propios negocios. Punto 5. La intimidación es parte de la estrategia política. Tribunales y jueces pueden lanzar procesos contra aquellos que incomoden a la presidencia con sus comentarios. Una forma muy efectiva de silenciar a la gente es directamente investigar su patrimonio, y si se da el caso, expropiarlo. La gente, obviamente, y como sucede en el resto de países, tiene miedo a perder sus propiedades. Se dice también que sectores afines al poder contratan a matones para intimidar a personalidades opositoras, tanto de la política como de la prensa. Punto 6. Los partidos opositores son débiles. Las dos opciones opositoras de Timoshenko y Klitschko no han logrado capitalizar el gran descontento social. Si bien han ganado muchos apoyos, los más beneficiados son los nacionalistas, que han conquistado a muchos ciudadanos del pueblo llano con sus eslóganes radicales. Ninguno de los tres ha conseguido un acuerdo con el gobierno, y actualmente luchan entre ellos por ser la baza fuerte de la oposición para las próximas elecciones de 2015. Tampoco parece que tengan control alguno sobre los disturbios, tal vez por falta de una estrategia de gran alcance. Punto 7. Las unidades Bercut, Policía Especial o Problema Especial. Se tratan de unas tropas al servicio del Ministerio del Interior, aunque no están reguladas de forma oficial. Las integran agentes de policía con gran formación en la supresión de levantamientos. Su número es relativamente reducido, de unos 4.000 efectivos, pero son especialmente severos en su labor y reciben un salario más que razonable. Las fotos que aparecen por Internet de policías pegando a manifestantes suelen corresponderse con estas unidades Bercut. De acuerdo a fuentes ucranianas, el ejército se mantiene neutral de momento. Por tanto, estas unidades son la última defensa del gobierno para una situación crítica. Punto 8. Los manifestantes han demostrado tener un gran ingenio. El epicentro de las protestas, la Plaza Maidán, parece funcionar como un reloj. Gente de toda Ucrania viaja hasta allí, llevando consigo todo lo que necesitan para vivir en unas condiciones militares. Tiendas de campaña para dormir, barriles que actúan de improvisadas estufas, bombonas de camping gas, un hospital e incluso una especie de universidad. Afirman asimismo no permitir el alcohol y disponer de una estricta disciplina en sus filas. Todo esto rodeado por gigantescas barricadas que hemos visto arder en estos días y que sin duda han resultado ser bastante efectivas junto con la tenacidad de los propios manifestantes. En este octavo punto terminamos el vídeo. Solo me queda deciros que espero vuestras opiniones e informaciones en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo os pediría que hagáis clic en me gusta y que lo compartáis para así ayudar a mantener activo este canal. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!